Hay cosas que me han contado como que le gustan los trasexuales, que le gusta contratar a chicas así, no me espanto. La polémica entre Magali Chávez y Alfredo Adame sube como espuma. La influencer y ex participante de Enamorándonos, desmintiendo las acusaciones del actor, haciendo revelaciones sorprendentes sobre su vida íntima. Después del reciente ataque de Alfredo Adame en la Casa de los Famosos, Magali Chávez decidió enfrentarlo y ofreció una entrevista para aclarar la situación, desmintiendo las insinuaciones de Adame sobre su supuesta identidad transexual. Chávez expuso que estas afirmaciones son simplemente parte de una estrategia mediática de Adame para ganarse la empatía de sus compañeros en el reality. En la última emisión de Chismorreo, Magali Chávez no solo desafió las palabras de Adame, sino que también reveló detalles íntimos sobre la vida del actor. Según Chávez, fuentes cercanas a Adame le han contado que éste tiene una preferencia por contratar chicas transexuales de manera recurrente. Le gustan los transexuales, le gusta contratar chicas así, afirmó Chávez destacando que esta información proviene de amigos y compañeros cercanos al actor. Sin embargo, optó por no profundizar más en el tema para evitar echarle más lele al fuego. Chávez concluyó señalando que su relación con Adame fue meramente un pacto para atraer la atención de los medios. Aseguró que nunca hubo una conexión especial entre ellos y que ni siquiera llegaron a considerarse amigos. Esta revelación surge en medio de un proceso legal iniciado por Chávez contra Adame, el cual aún no ha sido resuelto. En otros temas, la audiencia reacciona ante la revelación de que Ana María Alvarado ha estado sin electricidad durante casi una semana. En tono humorístico, se bromeó sobre la posible responsabilidad de Maxine Gutzay, después de que ésta la despidiera sin razón y sin pagarle su liquidación. Dejándola sin recursos para cubrir los gastos del servicio eléctrico. ¡Gracias! ¡Gracias!